El Hotel Palacio San Salvador presenta una decoración muy llamativa con una fachada al estilo de Gaudí y alberga suites preciosas con terraza y vistas a las montañas de los alrededores de Arta. También ofrece una piscina al aire libre de temporada, bar, restaurante y jardín. Las suites del Hotel Palacio San Salvador son amplias. Presentan una decoración individual e incluyen un cama doble, sofá, televisión de pantalla plana y un baño con bañera de hidromasaje, albornoz y zapatillas. El Césor Restaurant y el Gaudí Restaurant sirven platos típicos españoles de estilo gourmet con un toque francés. El Hotel Palacio San Salvador se encuentra en la localidad medieval de Arta, a unos 5 kilómetros del Parque Levant y el Club de Golf de Cap de Pera, a 10 kilómetros de las playas más próximas y a una hora en coche de palma y su aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.